...y los auquénidos están de moda, así, y viajarán por todo el mundo. Flash nos cuenta los detalles. Muy bien, ahí estamos viendo esta llamita, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Están súper elegantes y con su pasaporte porque ellos están listos, listos para viajar a cualquier parte del mundo. Y por eso Claudio Lari, su creador, nos va a contar qué está ocurriendo con ellos. Bueno Flash, antes hubo el mundo mágico andino de la llama peruana y estamos enfocados solamente en ese tema. Entonces hemos desarrollado una historia y una línea de productos enfocados en una llama. En este caso es un peluche, se llama Reymi Llama. En este caso nuestros peluches tienen la característica de que sobresalen por el valor agregado. Vienen con un pasaporte peruano y un accesorio peruano como el chullo y también vienen con una chacana, que es cerámica. Lo mismo pasa con estos personajes que es Cusa, Alpaca, Zuma, Vicuña y Ayahuanaco. Todos vienen con accesorios y con una chacana. Ahora, la idea también es que quien compra estos auquénidos no es que solamente se lleve un souvenir, sino que en realidad, digamos que el concepto es que adopta, adopta un animal de nuestro país, ¿verdad? Claro. En los muñecos aparte vienen con un certificado de opción emitido por la Municipalidad de Cusco. Y aparte también vienen con esta bolsa de acá, que es una bolsa de regalo de craft, ¿no? Y lo cual hace que la persona no tenga que comprar una bolsa adicional, sino que ya lo pueda dar como regalo, como regalo completo, ¿no? Además es una bolsa con diseños peruanos y algunas referencias aquí sobre la historia, ¿no? Claro. Sale la historia y también acá está Machu Picchu, ¿no? Que es un icono que ahora no conocido mundialmente. Ajá, muy bien. ¿Y qué tenemos por acá, Claudio? Obviamente son tazas, pero son tazas también con los cuatro personajes, ¿verdad? Claro. En este caso son tazas de cerámica. Tienen como forma de quero y vienen con este bolagregado que es como un envase abierto. Y acá en las etiquetas también están las historias, ¿no? Ah, ¿tienen forma de quero? Claro. Si tú puedes ver, vienen como forma de quero. No es una... Es algo... Es como diagonal la taza, no es recta. Ah, ok. Sí. Entonces, porque eso se asocia más con el tema incaico, ¿no? Entonces, por eso se hizo. También tenemos, este... Los polos, que son polos de algodón para niños. Sí. Este... En este caso es el personaje de Remy Yama, de Moch Picchu, tomando Andecola, que es una bebida ficticia del mundo Andesú, ¿no? Supuestamente es la bebida del sabor nacional para el mundo Andesú, ¿no? Ah, ok. También tenemos, este... Los stickers. Es uno de los stickers. En este caso podemos apreciar a Suma Vicuña, tocando la zampoña. Y a ella le gusta mucho tocar el cóndor pasa, ¿no? Y en este caso, en este caso, este es un marcador de libro. Acá podemos ver a Ayacuanaco, que se está comiendo un libro porque él es un gruñón. Y siempre para renegando. Entonces, es un poco... Es un poco arisco. Ajá. Muy bien. Entonces, para resumirles al público, hay que decirles que la historia gira en base a estos cuatro auquénidos de nuestro país. Pero digamos que el emblemático es la llama, ¿no es cierto? Claro. Rey Villama, como te dije, es el líder del grupo. Para resumirte las personalidades, Kusia Alpaca es el buen agente, es Suma Vicuña, es un poco la señorita del grupo, la refinada. Y a Ayacuanaco es un gruñón, ¿no? Es un gruñón. Muy bien. Y la llamita, ¿qué personalidad tiene? Él es vivo, es travieso, pero sin llegar a ser pícaro. Es porque en todos ellos hay una ingenuidad, ¿no? Como tú puedes apreciar acá en la gráfica, si tú ves ahí como una ingenuidad. Pero al mismo tiempo hay una personalidad que los diferencia, ¿no? Pero siempre están vinculados porque la llama está enamorada de la vicuña, ¿no? O a veces la llama le hace una broma al guanaco, el guanaco se molesta y le pone a guñir, ¿no? Entonces hay un vínculo fuerte entre ellos. Muy bueno. Muy bien. Felicitaciones, Claudio. Y qué bueno que ustedes, los de Andesú, hayan creado estos personajes en base a nuestros auquénidos que lo mejor de todo es van a ser exportados para que todo el mundo los conozca muy bien y sepan de su historia. Bueno, más bien gracias a ti. Yo invito a la gente a venir acá a la tienda originalidad 276 para que puedan adquirir los productos. Y visitar nuestra web que es andesú.com donde pueden entrar las historias y informarse más sobre estos originales diseños. que es la primera vez que se hace algo así, ¿no? Con un concepto lentamente peruano. Ok, muy bien, muy bien. Esto fue Andesú. Y aquí yo me quedo conociendo mucho más de la historia de nuestros auquénidos. Adelante. Muy bien, Flash. Muy bien. Realmente preciosa. Un lindo regalo también para los amigos del extranjero. Gracias. 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 Gracias.